2014, local, al pie del suburbio, K.O. Records, Barranca represent, Norte Chico Y dice, y dice Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Por salir en escenario te mojas como ropa colgada al gancho Te quejas de discriminación, me discriminas por no vestirme ancho Tengo personalidad, reacciona Me costó 10 soles y la ropa no hace a la persona Hay ladrones con traje, ladrones que dan mensaje Ladrones que usan la noche pa' que no lo raje Ladrones son ladrones, usen o no usen maquillaje Ladrones que roban a ladrones y no se considera ultraje En los noticieros un nuevo muerto El mar aún no ha devuelto su cuerpo Compran manzanas, legal hay en el concierto Y en África niños son víctimas de hambre en los desiertos Se enamoró la hermana pequeña Usa minis y ha cambiado sus fachas Siente mariposas en el estómago Se embarazó, llora lo que siente son cucarachas Servir ejércitos es no ejercer derechos Y pocos somos libres desde el pecho Sin patriotismo avergonzados de nuestro mote Prefiriendo ver partidos de fútbol, soccer Gritamos 90.000 Sin un gol todavía se peruano Todos los días Siente lo que eres con amor Aprende quechua antes de inglés Porque ese es tu folclor Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Dime con quién andas, te diré quién eres No todos los que cantamos somos criminales Si tienes valores, respeta a las mujeres Y no solo las veas como objetos sexuales Si eres cristiano, no lo seas por costumbre Cumple mandamientos, ama a tus padres No soy cristiano y eso no te incumbe Y antes de amar al papa, amo a mi madre Ella me dio la vida, no dudas que la quiera Pues mi madrecita es una mujer seria Si se metían conmigo, era una fiera Y si tenía dinero, me llevaba a las ferias Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Un solo tema pa' que cure los problemas Un solo tema, música callejera que suena Un solo tema pa' que rompa los esquemas Y el tema es que el hit-hot hoy recorre tus venas Libertad Crew Un solo tema, música callejera que suena Y la quale recorre tus venas Un solo tema pa' que murió Y la quale recorre tus venas Y la quale recorre tus venas